¿Quién se sabe esto con los manos de arriba? Dicen Estamos ready Mírala Uno Dice así Vamos con algo fuerte Óyeme Y el amigo dónde está Y se reparen sus almas Y el amigo dónde está El camarón que se lo lleva a la coreana Y el amigo dónde está El que no brinque se te envuelve Y el amigo dónde está Bueno ¿Cuánto están activado? Óyeme Y el amigo dónde está Dice Reparen sus almas Y el amigo dónde está Oye El camarón que se lo lleva a la... Y el amigo dónde está El que no brinque se te envuelve Y el amigo dónde está ¿Cuánto están activado? A ver qué se sabe esto Al callao Dice Al callao Al callao Al callao Al callao Al callao Dice Al callao Al callao Al callao Para la, para la, va a ser reloj Tírala Al callao Dice Al callao Oh Fuimos Al callao Yeah Tra, tra, tra ¿Cómo está? Al callao Al callao Al callao Dice Vamos a sentir mi cabeza, ratón. Dice! Pasadelo de творinlón. No más, me matemare. Sube tu mano si grita, hijo de puta, puta, sube tu mano si grita. De corazón que levanten las manos sin miedo. Bueno mi gente seguimos. ¿Tienes que esto sigue así o no? No, 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 no. Esto fue lo que revolucionó la guerra, viste, lo que empezó la guerra. Pues vamos pa la batalla, espera, te dice. Manos arriba la gente que tiene las camisas. ¡Tírala!